En una nueva sesión del Consejo Regional, se aprobó la cartera de agua potable rural del Ministerio de Obras Públicas para la Región. En ese sentido, se aprobaron 1.032 millones para prefactibilidad de 21 proyectos para distintas comunas del Maule. También, 4.920 millones para conservaciones de 41 sistemas de agua potable rural. Noticias son las que han ocurrido hoy día en materia de agua potable rural. Cabe destacar que el Intendente Juan Eduardo Prieto, junto a los consejeros regionales, aprobaron una cartera de inversión para proyectos de agua potable rural de aproximadamente 9.000 millones de pesos. En la ocasión, se analizó el proyecto de construcción del sistema de APR, PGR y Los Guayas de Linares, muy esperado por la comunidad de estos sectores, por 2.551 millones. Y el cual, aprobado por unanimidad de los consejeros regionales, a esta iniciativa permitirá beneficiar a 2.668 personas aproximadamente. Destacan dos proyectos importantes para la región. Uno, el APR de PGR y Los Guayas, y el segundo es el de Ventana del Alto en Teno. Uno por 2.500 millones de pesos y el otro por 1.300 aproximadamente. Además de un sinnúmero de pequeños proyectos de prefactibilidad, que son los que van ayudando a mejorar el servicio de los sistemas de agua potable rural de toda la región del Maule, y además pudiendo conectar a más personas. Importante noticia para todos los sectores rurales de la región. Con la aprobación de casi 10.000 millones de pesos para distintos APR, una importante cantidad de personas accederán a este recurso. Son proyectos que va a pagar el propio Ministerio de Obras Públicas, pero que necesitaba la aprobación del CORE, que es el hecho que hoy día ocurrió. Por lo cual también agradecemos al Intendente y al Consejo Regional el haber concurrido con el voto favorable. Lo que se espera para estos dos grandes proyectos, tanto el de PGR y Los Guayas como Ventana del Alto, es que se llame la licitación dentro de este segundo semestre, lo que va a ser un avance muy importante en lo que es mejoras de agua potable rural. Con esto se espera concretar la meta de que todos los vecinos de sectores rurales puedan acceder a este elemento esencial que es el agua.